Hola gente de Tucumán, miren con quien estoy, con una super estrella, ella es la renovación de nuestra música popular, viene de Bariloche, estamos en el Atahualpa, estamos a punto de subir, que es sensación, tu primera vez en Tucumán, bienvenida, celebra con ustedes. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contento, si te puedes estar con tu primera vez en Tucumán, pero la verdad es que me gustaría estar pensando en este fuerte escenario, y muchas gracias por ver esta oportunidad y por ver en nuestro trabajo, y nada, esperemos que la gente le guste y le despiste mucho, hay artistas en todos los tallos, y me está raliendo un gusto al pulito, muy familiar, así que yo te puedo estar muy bien. Bueno, qué éxito, cuántas pilas de reproducción hay que tener, imagínate alguna vez. No, cuando arrancamos, salimos nosotros de la balanza, por eso no me recuerdo que están fallados de tanto, de tantos catenarios, y las ciencias que nos imaginamos que íbamos a llegar tan ricos, y arrancamos en la pandemia, y la habíamos empezado el grupo, y bueno, se cayó todo, pero el tema de la pandemia no era como salir más, y entonces empezamos a hacer videos en vivo, y de repente vimos que los videos se iban compartiendo muchísimo, y se iban compartiendo con gente de diferente provincia, y empezamos a tener mucho más lejos de nuestra habitación, Te cambió la vida, ¿no? Te cambió la vida, ¿no? Te deseábamos lo mejor acá, la verdad que estamos muy contentos con tu presencia, yo me bailo todo, hago spinning, me voy en la bici, me voy al cerro, con tu música, pongo el Spotify, y de ahí me voy, pedaleando a mil, te da adrenalina y te da ganas de bailar sobre todo, así que bueno, deja un mensaje a todos tus humanos, y es tu primera vez acá. Bueno, muchísimas gracias, pero a todos los humanos, muchas gracias por hacernos, y vamos a ver cómo nos gusta la invitación, y les gusta tanto como a nosotros, nos gusta la invitación, muchas gracias. Se le viene para todos ustedes, gente querida.